¡Suscríbete al canal! Me llamo Alan Wake. Soy escritor. Siempre he tenido mucha imaginación, pero este sueño me inquietó. Hasta a mí me resultó salvaje, oscuro y extraño. Pues sí, comenzó con un sueño. Como en la típica pesadilla, llegaba tarde. Intentaba alcanzar desesperadamente mi destino. Un faro. Por razones apremiantes que no podía recordar, conducía demasiado deprisa por la carretera de la costa para poder llegar. Vi al autoestopista demasiado tarde. Estaba muerto. Supe que me meterían en la cárcel y que no volvería a ver a Alice. De pronto, su cuerpo había desaparecido. Estaba conmocionado por el accidente. Apenas podía tenerme en pie. Sabía que había venido desde esa dirección, pero ahora la carretera estaba cortada. Tenía que ir al faro. Sabía que algo importante me aguardaba allí. Estaba conmocionado por el accidente. 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 El puente se había venido abajo. Tenía que encontrar otra forma de llegar al faro. El puente se había venido abajo. Tenía que encontrar otra forma de llegar al faro. El puente se había venido abajo. ¿Te crees un dios? ¿Crees que puedes crear cosas sin más? ¿Y jugar con la vida de la gente? ¿Cuándo más te contiene para la historia? ¡Ahora formas parte de la historia! Eres un fraude. No habría ni una frase digna de ser leída en tus libros de no ser por tu editor. No vas a publicar ni una sola historia cutre más. Porque pienso matarte. La verdad, tus historias no son buenas. No tienen mérito artístico. Eres un escritor patético. ¡Thrillers cutres mezclados con paridas pretenciosas! ¡Eso es cuanto sabes hacer! ¡Mírame! ¡Contempla tu obra! ¡Ja! ¡ Noston mediátricus! ¡No están los ojos! ¡Gracias! ¡No !естampufo Expl Kyoto ¡F verticaliamenteje! ¡Cantoute esta vez! ¡Eso es el propósito! ¡Hasta lo vemos! ¡Startaste los subtitulos en crypto! ¡Vamos! ¡Eso es evidentemente! ¡ ditijo! ¡Está hasta todas! ¡Eso estás evolucionado! ¡ Clint vibras! ¡Cantéries! ¡Ah! ¡Buscolate sea! ¡Ludzamosogen! ¡Estamosfonos en komunotos! ¡Punto y final! ¡Para ti! ¡Mierda! ¡No puedes detenerme! ¡No puedes detenerme! ¡No puedes detenerme al morir a manos de tu propia creación! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Se cruzó el Comp женщor! ¿Recuerdas? ¡En Breve! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡No, no me déjoder! ¡No, no! Estaba atrapado. No había escapatoria. Quiet, 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 quiet. ¡Acaxion! La cabaña era una trampa brutal. Tenía que salir. Ve hacia la luz Estás herido Deberías entrar en la luz Solo allí estarás a salvo Muy bien Tengo algo importante que contarte Dice así Porque él no sabía Que allí en del lago que llamaba hogar Se extiende un profundo y oscuro mar Sus olas bravías Y a la par serenas Allí arrien mis velas Allí arrien mis velas ¿Lo entiendes? No Sigue mi luz He entrado en tu sueño para enseñarte La oscuridad es peligrosa Ahora ella duerme Cuando ella la sienta también despertará No queda tiempo Solo puedo enseñarte lo más importante El autoestupista ha sido poseído por la presencia oscura Ahora no puede seguir La oscuridad lo protege de todo mal Solo la luz puede huyentar la oscuridad Y hacerlo vulnerable de nuevo Ten la luz Dirige la linterna hacia él Y acaba con la oscuridad Lo has hecho La oscuridad ya no lo protege Pero sigue dentro de él Controlandolo No podemos salvarlo Aún es una amenaza Aún es tu enemigo Toma coge la pistola Ahora vas a morir Ahora vas a morir Bien, lo has hecho bien Recuerda lo que te enseñé Eso es Ahora voy a devolverte a tu sueño En mi pesadilla Una terrible oscuridad invadía el mundo entero El faro era el último refugio seguro de la tierra ¿Cómo me hiciste así? Y ahora voy a la casa ¡Ciacabó! ¡Way! ¡Y ahora voy a la casa! ¡Y ahora voy a la casa! ¡Y ahora voy a la casa! ¡Gracias! 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 ¡Muere! ¡Puedo seguir así eternamente! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? Está aquí. Alan, despierta. Cariño, era otra pesadilla. Todo va bien. ¿Te habías dormido? Ya. ¿Y si hubiera hecho algo más que quedarme dormido? Anímate, cielo. Ya llegamos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hagamos como si estuviéramos de vacaciones. Ponte junto a ese caballero. Quiero una foto de los dos con el pueblo al fondo. ¡Claro! Hasta te doy un título. Chico de ciudad momentos antes de ser devorado por un oso. ¿Qué pasa? Bueno, yo no sé. Alan, que me quito sin foto. Hola. 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 Es la mejor época para visitar nuestro pueblo. La fiesta del venado es en dos semanas. La fiesta del venado, ¿eh? ¿Has oído eso? Tiene una esposa encantadora, si me lo permite. Por cierto, soy Pat Main. Encantado de conocerte. Sí. Soy Alan Wake. No fingiré que no reconozco a un escritor tan famoso como usted, señor Wake. Es un placer. De hecho, soy un gran lector suyo. Espero no pecar de presuntuoso, pero tengo un programa nocturno en la emisora local. ¿Podría concederme una entrevista? La verdad, señor Main, es que estoy de vacaciones. De hecho, le agradecería que mi presencia aquí quedase entre nosotros. Seguro que lo comprende. Lo comprendo. Seré discreto. De todos modos, si cambia de opinión, no le será difícil encontrar. Espero que pasen unas felices vacaciones. Muy bien. Tengo un par realmente buenos. Y veo que ya has hecho un amigo. Qué tierno. Vale. ¿Sí? ¡Hey, campeón! ¿Cómo está mi escritor favorito? ¿Habéis llegado ya? Barry, sí. Acabamos de llegar. ¿Te tratan mal los nativos? No tienes más que decirlo y me subo a un avión para asegurarme de que os dejen en paz, Alan. No, Barry, estamos bien. Genial. Solo quería asegurarme de que podía relajarte y cargar las pilas. ¿Qué? ¿Cómo es el sitio? ¿Ya te ha inspirado algo? Barry, nos estamos instalando. Vale, Al. Luego te llamo para ver si estáis bien. Llámame si hay algún problema, ¿eh? Solo quiero que estés bien, tío. Luego hablamos. Yo también te quiero, Barry. Sabes que te va a estar llamando cada cinco minutos, ¿no? Barry es Barry. Siempre puedo apagar el teléfono. ¿Qué te había dicho? Un mensaje de Barry. Te manda saludos. Alan, ya está. Vamos, hay que volver al coche. Debemos parar en la cafetería para que el casero nos dé la llave de la cabaña. Se llama Carl Stachey. Nos está esperando. Voy a echar gasolina mientras pasa por la llave. Te recojo en 15 minutos. Vale. Alan, gracias por venir aquí conmigo. Yo también te quiero. Vete. Me portaré bien. Ya había olvidado que existían lugares así. Pueblos donde todo el mundo se conoce. Bienvenido a la Udyr Diner. Hola. No sé si podrá ayudarme. Estaba buscando... Señor Wake. Alan Wake. Cielo santo. Soy su mayor admiradora. Sé que se lo dirán a menudo, pero yo lo soy. Es... es usted muy amable. Rose. Rose, me busco al señor Stachey. Carl Stachey. ¿Carl? Claro, señor Wake. Debe de haber ido al servicio. Volveré enseguida. No me lo puedo creer. Tengo todos sus libros. Me dieron el recortable en la librería cuando lo quitaron del escaparate. Entonces, ¿se guarda aquí? Bueno, vale. Bien, esta. Prueba el café. Pero luego no se... Genia. Se acabaron las vacaciones tranquilas. Rasty ya no es humano. Ahora es una masa de café solo bajo una fina capa de piel. ¿Sí? Pues ya somos dos. Por favor, hijo. Necesito escuchar una canción ahora. Coconut. La número seis de la gramola. La pondría yo, pero... Se me han dormido las dos piernas. Tengo la circulación. Que vamos. No me fastidies. Coconut otra vez. Es lamentable. ¿Y te dices rockero? Increíble. Siempre hace eso. Se atasca. Hay que darle... Un buen meneo. No creas que no voy a matarte mientras duermes. ¡A eso me refería! ¡Eso es! He muerto. Y estoy en el infierno. ¡Eso es! No entre ahí, hijo. Podría hacerse daño en la oscuridad. Creo que seré capaz, señora. No quería esperar. Quería encontrar a Staki. No querrá matarse o algo peor. Coger la llave y salir lo antes posible. La camarera me estaba dando dolor de cabeza. Siempre me pasa con los fans exaltados. ¿Hola? ¿Señor está aquí? Carl está enfermo y desgraciadamente no ha podido venir. Pero tengo su llave y las indicaciones para llegar al lago. De acuerdo. Le deseo una feliz estancia en la cabaña. Pasaré más tarde para ver si todo va bien. Y conocer a su esposa. Insisto. Gracias. Coldron Lake es un lugar muy especial y estimulante. Ha tenido suerte esta vez, joven. Puede hacerse daño en la oscuridad. Habría que arreglar esto y tengo que recordarle a Sara que cambien las luces de la comisaría. Ya ha pasado demasiado tiempo. Oh. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Mi héroe. Tengo unas linternas, por si acaso. ¡Eh, espere! ¡Señora Wake! ¡Sus... sus llaves! Esa cafetería era una casa de locos. ¿No te parece increíble este sitio? Sería genial para ambientar una novela. Estamos de vacaciones, Alice. Me pondré a eso cuando volvamos a casa. ¿De acuerdo? Vale. Ya hablaremos más tarde. No me apetecía hablar de ello. Prefería enterrar la cabeza en la arena. Esa es una de mis canciones favoritas. Hubo un tiempo en que fui un escritor de éxito, pero hace mucho de eso. Ya llevaba dos años sin poder escribir ni una palabra desde mi último libro. Y ahora el tiempo. La noche va a estar despejada, así que los que vengáis de la gran ciudad, tal vez queráis mirar el cielo y ver cómo os guiñan el ojo las estrellas. Esto se pone muy oscuro, pero ellas alumbrarán vuestro camino. ¡Vai! Es precioso, Al. Sí, no está mal. No te preocupes, cariño. Antes de que oscurezca ya estarás cómodamente instalada. Y tengo la linterna. Lo sé. Estoy bien. Alice tenía una fobia. La oscuridad. Quería estar dentro con la luz encendida antes de la puesta de sol. Gracias. 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 Buen trabajo, cielo. Voy al baño y deshago las maletas. Bien. Miraré por la ventanilla. Alice me había hablado de la clínica de Coldron Lake. El viejo edificio había... Era un lugar muy hermoso. Me dije que allí podría descansar, dormir y olvidarme del trabajo. Y pensé que podríamos ser felices. Pero ya no estaba abierto al público. 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 Alice, cariño. En el estante había una caja de zapatos llena de libros de Thomas Sain. Nunca había oído hablar de él. La vieja puerta me había engañado Alice nunca habría salido en la oscuridad Alan, estoy arriba, tengo una sorpresa Los invitados a la fiesta del venado ya han empezado a llegar Acabo de tropezarme con uno en el transbordador, un artista famoso, nada menos A ver si consigo entrevistarlo más tarde Ahora vamos con las llamadas Estás en KBFF Hola Pat, soy Rose Hola ¿Me quieres morir? ¿De quién era el artista famoso? Era Alan Wake, a que sí Es mi escritor favorito Bueno, Rose Acabo de verlo en la cafetería Estoy tan emocionada de que esté aquí Seguro que estará encantado aquí Parece que se ha descubierto el pastel Soy Pat Main y esto es la KBFF Y ahora algo de música Genial, se acabó el incógnito El agua estaba negra No podía evitar pensar en todas las cosas horribles que podían pulular en las profundidades Gracias 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 Alan Alan, Alan, ¿dónde estás? Ven aquí, cariño Alan, date prisa, tortuga Estoy esperando Sorpresa Alice ¿Qué es esto? Debo hacerte una pequeña confesión Pensé que aquí podrías escribir que un cambio de ambiente te ayudaría Joder, Alice Tú Todos intentáis Eh, eh, eh Escúchame al menos Hay un médico en el pueblo El Dr. Harmon He leído un libro suyo Tiene una clínica aquí Ya ha tratado a otros artistas Tal vez ¿Quieres meterme en una clínica? No No es eso Es... Alan Alan Basta Déjalo No quiero oírlo Joder, Alice Me cago en la hostia Sabía que no me seguiría en la oscuridad Necesitaba tiempo para pensar A solas Maldita sea Mierda Alan ¿Alice? ¡Alice! 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 La caballa estaba a oscuras Y las luces no funcionaban ¡Alan! ¡Alan! ¿Dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Alice! ¡Ya voy! ¡No te preocupes! ¡Ya voy! ¡No! ¡Alan! ¡Ayúdame! ¡Alan! ¡No! ¡No! ¿Alice? ¡Alice! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Continúa ¡Despierta! ¡Alice! Cuando me desperté en lo que quedaba del coche Sentí como si hubiera despertado de una pesadilla para caer en otra No era capaz de recordar cómo había acabado allí Solo sabía que algo horrible le había pasado a Alice El teléfono no tenía señal Tendría que buscar ayuda a pie Entre las cosas de Alice había un libro De Creators Dilemma Del Dr. Emil Harman Al ver el libro recordé la pelea con Alice Me disgusté Tampoco me gustaba la cara de engreído del tipo de la portada La gasolinera era mi mejor opción Tendrían teléfono Parecía que me esperaba un largo paseo por el bosque ¡Mierda! 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 ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Las hojas eran páginas de un manuscrito titulado Departure. Era el título que había pensado para la novela que no había empezado a escribir. Mi nombre figuraba como el autor. Yo no lo escribí. No recordaba haberlo hecho. En aquella página, un asesino con un hacha atacaba al héroe de noche en el bosque. El hombre se volvió hacia mí. Su rostro estaba cubierto por las sombras. Era difícil distinguirlo en la oscuridad del bosque que nos rodeaba. Sin embargo, el hacha que blandía sí era fácil de ver. Brillaba con la sangre de su víctima. Sonreía con locura. Las sombras estaban vivas y deformaban sus facciones. Era una escena de pesadilla. Pero yo estaba despierto. Sonreía con locura. Sonreía con locura. Las luces eran una buena señal. Quizá no tuviera que hacer todo el camino a pie hasta la gasolinera para encontrar un teléfono. Las luces eran una buena señal. ¿Hay alguien ahí? ¡He tenido un accidente! ¡Eh! ¡Eh, tú! Si usted no llega... ¡Hemos sufrido un accidente! ¡Necesito ayuda! Necesito... Alquilamos cabañas de lujo y... ¡Joder! Carl está aquí. Encantado de conocerle. Al realizar la reserva... Se exige el pago de una señal no reembolsable. Es lo justo. Eso es lo justo. Eso es lo justo. ¡Nos 16. M1, M4 es unna a los 3.2 Y en su 1 oles. No, nunca es el pago de que esta zona. A beers, ¡a lujo! Es un hijo. ¡Äng! El poseído estaba ante mí. No podía mirarlo como si estuviese en un punto ciego causado por un tumor cerebral o una enfermedad ocular. Sangraba sombras, como tinta bajo el agua, como una nube de sangre tras el ataque de un escualo. Era presa del pánico. Apretaba la linterna como si me fuese la vida en ello, para evitar que se acercase. De pronto ocurrió algo y la luz pareció brillar con más intensidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! En campo abierto era hombre muerto. La oficina parecía... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Afianza! ¡Es lo hul! Tenía que salir de esta. En cualquier momento, Stucky llamaría la puerta hacha en mano como Jack Nicholson en El Resplandor. Justo justo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Poseídos son poseídos. Gracias. 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 Gracias.